La propuesta nos surgió, nos la hizo llegar a la delegada del municipio, Cintia, y nos trajo la propuesta acompañada con el jardín maternal para poder colaborar con la comunidad, coordinar con la forestación de la zona, comprometer al vecino para que podamos acercarle el agua a la plantita, y ahora en esta época donde estamos sufriendo este tipo de inclemencia de la sequía, sería bueno que el vecino nos colabore acercándole el agüita a la planta. Y también, bueno, comprometerlo ya a los peques desde más chiquitos de tener este compromiso del cuidado de la naturaleza, del medio ambiente. Sí, sobre todo el jardín maternal es la idea principal, acompañado con los chicos, con los alumnos de la escuela Martín Güemes, y sobre todo llevarles ese conocimiento que ellos poseen a los chicos, que se comuniquen con ellos, que trabajen, que tengan contacto con la tierra, que ayuden a colocar la planta, eso es fundamental para que ya desde pequeños vayan absorbiendo ese conocimiento. Hola, soy la directora del Jardín Bagoncitos de Ilusiones de aquí de La Llave. Contanos cómo surgió esta iniciativa, bueno, de trabajar en conjunto con la escuela, la delegación para realizar forestación aquí en el distrito. Buenos días, este proyecto nació en conjunto con la delegación, luego fue invitada a la escuela Martín Güemes, orgullosa de que estén acá con nosotros, acompañándonos. Este proyecto de reforestación es porque había muchos árboles viejitos en el distrito y era necesario el cambio, entonces desde la delegación y distritos se hizo todo lo posible y así han traído especies nuevas y nuestro proyecto fue enfocado exclusivamente en eso y acompañados por la escuela y por la delegación. Acá también trabajamos con el INTA, tenemos huertas familiares y huerta en el jardín. Nos acompaña una mamá que es ex alumna de la escuela Martín Güemes y también tiene su huerta en su casa. El INTA nos provee las semillas y la capacitación. Son los proyectos que trabajamos desde el principio de año, desde el cuidado del agua, el medio ambiente, trabajan en la huerta, hacemos querer que quieran y respeten la tierra y las plantas. ¡Gracias!